Música 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 Pues si, tenemos que ir a los Estados Unidos Vamos a tocar en el whisky Pero vamonos Como nos vamos a ir wey Eso si no se, pero Tenemos que agarrar una llamada primero Telefónica para saber que vamos a tocar Pues si, pues si, nos tienen que invitar Espérame, espérame, para cuando va a ser? 1 y 28 No puedo ir, perdóname 1 y 28, porque no? Música 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 Sí Pues vamos al whisky Música 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 Este es una historia sobre tres jóvenes mexicanos y su quest para jugar en el whisky en Hollywood Y déjame decirte algo, no es Neochela ¡Pues vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a tocar el whisky! Mira, para llegar allá ya le calcule mi GPS en la cabeza, mira Llegamos así, mira Llegamos por aquí Le damos a la izquierda por allá por el cerro, ya ves, le dan las vacas en el... Entonces, llegamos a la esquina Y llegamos cabrón No mames, mira Por aquí, si te vas de aquí, llegas mañana, güey ¡Cámonos! No sé, güey Derechito Bueno Yo tengo hambre, saca los frijolitos Porque vámonos a los Estados Unidos A tocar al whisky el Juno 28 ¡Sí, güey! Pero Neochela no, güey Neochela no ¡Chicles! ¡Chicles! ¡Dulcitos! ¡Dulces! ¡Chicles! ¡Eh! 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 ¡Chicles! 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 ¡Chicles, caballero! ¡Chicles! ¡Chicles, caballero! ¡Vamos, chicles! ¡Manager! No, no, gracias ¿Te animas? ¡Eh! ¿Quieres ser nuestro manager? ¡Te pagamos con un machete! ¡Pues! ¡Pues! ¡Pues órale! Yo no sé qué es eso, pero... ¡Chicles! No, no las atenemos a uno que... ¡Sí! ¡No las atenemos a uno que... ¡No te preocupes! ¡Es más! ¡Te regalamos el machetazo! ¡Oh! ¡Chale! ¡Vámonos! 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 ¡Pues sí! ¡Ahí está! ¡Chindo! ¿Qué quieres? ¡Se está porrón esa ofensa! ¡El muro! ¡Me la pela, güey! ¡Pues vámonos al norte! ¡Vámonos! 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 Ese güey de Criss Angel me hace los mandados ¡Vámonos chavos! ¡Ya llegamos güey! ¡Gracias! ¡Hollywood! 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 ¡Ese güey! ¡Me dio una pandilla güey! ¡Para gato! ¡Hollywood! ¡Para gato! ¡Hierten! I wonder if they're flowin' again Anyway, check them out Ay, hey, hey, June 28 Neblina Straight from Mexico for you guys Enjoy скаж Hey what's up, yo soy Carlos, yo soy Kekis, Daniel Sanchez, nosotros somos Neblina, come down to the whiskey on June 28th, check us out at the Sunset Strip Music Festival, buy your tickets off the Ticketmaster or the Whiskey Box Office.